Quisiera tener dos corazones y sin derecho a equivocarme porque duele mucho el perder. Quisiera tener dos corazones y que de paso a paso esté seguro de darlos por entregarme y sin mirar. Me tienen por dentro mal herido y es por eso que yo los quiero atender. Quisiera tener dos corazones. Me tienen por dentro mal herido y es por eso que yo los quiero tener. Quisiera tener dos corazones, uno bueno pa' buenos y otro malo pa' malos para entregarlos a cada quien. Y sin derecho a equivocarme porque duele mucho el perder. Quisiera tener dos corazones. Oye, oye, mira, tú, tú, tú no me quieres tener y yo te adoro mi bien, mucho te adoro mujer por eso quiero, quiero, quiero que tú entiendas que toda mi vida, mi amor, todo depende de ti ¿Por qué no me haces feliz? ¿Por qué no me haces feliz? Ya no me trates así ¿No ves que puedo, 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 puedo? Puedo morirme, puedo morirme así Pueda que llegue mi fin, hoy en mi vida y empiezo toda la semana pensando en ti y tú Nada, 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 nada Nada, 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 nada Gracias por ver el video.